Los smartphones, las tablets, las laptops, los monitores de las computadoras, incluso las televisiones de ahora. Todos estos dispositivos emiten una luz azul que te afecta la visión y te provoca cansancio y te puede llegar a dañar la vista. Pero para eso existe una solución y son estos anteojos para protegerte de la luz azul. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que hace la luz dentro de tu ojo. Esto que está acá es una lamparita, es un LED sencillo que emite luz azul similar a la que emiten los celulares, las pantallas, etc. Y esto aquí es una muestra similar a lo que ocurre dentro de tu ojo. Cuando esta luz azul pega aquí, mira, mancha. Esta mancha es lo mismo que pasa dentro de tu ojo. Te produce un cansancio en la vista y con el tiempo pues te puede deteriorar la vista. Pero estos espectaculares lentes te protegen de eso. Y lo mejor de todo es que estos lentes son súper, súper económicos. Un solo de lentes de estos te cuesta alrededor de 3 dólares. Si te compras el combo de a dos, te sale mucho más barato porque te salen 2 por 4 dólares aproximadamente. Yo creo que 4 dólares vale la pena para protegerte la vista. Y aquí te voy a mostrar un ejemplo de que esto sí funciona. No pasa absolutamente nada. Aquí se los vuelvo a mostrar para que estén 100% seguros. Miren, lo acerco todo lo que pueda y el papel sigue blanco. Excelente. Si tú estás interesado en cuidarte la vista porque utilizas mucho la computadora, las tablets, etc. Pues aquí te voy a dejar el enlace para que le des clic y te lleves los tuyos. Hasta luego.